Su andar se va tornando acuoso, doloroso, chirloso Lento, ambrante, sudoroso, vaporísimo Surcó este mundo gaseoso de petróleos combustos Dentro de un punto ocho al sol japonés Mi tapón tomatoso se me brota en la frente y me arde la mente Pensando en ti Todo es moda En el auto de joda Sin el tapón Sin el tapón tomatoso se me brota en la frente y me arde la mente Tú Vas volando bajito en tu auto recogido Escondiendo tus millas al inquisitor En tu clubita culo De motor en el culo No se mueve seguro mejor que yo Todo es moda En el auto de joda Sin el tapón se me brota en la frente y me arde la mente Sin el tapón se me brota en mis manos Le daría una vuelta y volando en ochenta me iría a poste Sería capaz de quitarme la vida Hacer su cacharro arde Sin el tapón se me brota en la frente ¡Gracias!